Es mentira, no nos vamos a morir, es parte del show, lo ponen detrás de la entrada, no, nos vamos a morir, ja, 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 luces Hoy la gatita presumida ya no está deprimida y se siente muy wonderful Está cansada de su vida reponiendo bebidas de cajera en Carrefour Rompiendo la monotonía, pues un día pensó que se fue tomando los pedazos de su corazón Y fue a salir a la calle, así que odiando detalles, en el ascensor descendió Con el bullicio de la noche y pasando del coche por el claro tráfico Aunque no le sobraba algo, mientras tomaranse un J-Tonic en un bar muy céntrico Desde la barra chumista fuiste con barra balastos, había un ambiente tan rico Y lo único que se salvaba era el chico que pinchaba Que no era de un güey, pero a ella le gustaba esta canción No, 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 por favor No, 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 no No, no creo en el amor, yo no, no Columpio oxidado Que no me empujes, abuela, que no me empujes, que no quiero jugar contigo ¿A qué saco el mechero? Chica Huyendo del aburrimiento desplego los talentos de sus dos pechionitas Se retocó su maquillaje y al ensuciarse el traque río de forma irónica Si una mujer es despecheada, ¿qué se puede esperar? El éxito es de las que no lo dejan de buscar Y de una forma muy tierna fue cruzando las piernas De paleros ojos a las niñas ¿Qué es lo que…? Próximamente, Shack My Little Piercy. Como el instinto básico, de pronto se le ha venido contigo que alarga por el pico. Resulta un botánico, al reto un impresentable se las daba de amable por un simple cítrico. Cuando todo estaba perdido, me hizo un buen partido y surgió una química. Menudo gato callejero, me lo pido primero. Ven a cabo un poco en la esquina, es perro del callejero. No, 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 por favor, no crean el amor tan mortal como no es mi vida. Quienes mancha el rato, pero en ese callejón, quien se adentra no encuentra sanidad. No, 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 por favor, no crean el amor tan mortal como no es mi vida. Tienes mucha razón, pero en ese callejón, quien se adentra no encuentra sanidad. No, 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 por favor, no crean el amor tan mortal como no es mi vida. Tienes mucha razón, pero en ese callejón, quien se adentra no encuentra sanidad. No, 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 por favor, no crean el amor tan mortal como no es mi vida. Tienes mucha razón, pero en ese callejón, quien se adentra no encuentra sanidad. No, 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 no crean el amor tan mortal como no es mi vida. Tienes mucha razón, pero en ese callejón, quien se adentra no encuentra sanidad. No, 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 no crean el amor tan mortal como no es mi vida. No, 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 no no, 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 no. Me da la gatita 2 y para la familia. No, 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 na, no, 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 no. Por favor, no, 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 no. Hoy la gatita presumida ya no está deprimida y se siente muy guau de guau...